¿Qué tal amigos? Les habla Marcelo Garzón de su canal Ayuda Excel y Word y en esta clase vamos a aprender a cambiar el idioma del corrector de ortografía de Microsoft Word. Bienvenidos. Vamos a mirar el ejemplo, tenemos dos hojas de Word, una en inglés y la otra en español. En estos momentos el corrector está predeterminado con el idioma inglés, por eso es que me salen estas rayitas en el texto en español para poderlo corregir, pero si observan por ejemplo vamos a corregir este es y me da las opciones pero en inglés, vamos a mirar el texto me aparece el corrector en inglés, si yo quiero cambiar esta configuración de inglés para español el corrector simplemente vamos a ir a la parte de arriba donde está el menú y vamos a ir a la opción de revisar, luego vamos a ir a la opción de idioma, permite elegir el idioma de las herramientas de corrección tales como la corrección ortográfica, también permite establecer otras preferencias de idioma incluido el idioma de edición, visualización, ayuda e información de pantalla, entonces vamos a darle clic a esta opción y vamos a darle en la opción establecer idioma de corrección, se nos habilita este menú en el cual tenemos varios idiomas seleccionados, acá podemos seleccionar el idioma que nosotros queramos, los idiomas que están arriba son los idiomas preferidos, tengo español de colombia y el español de españa, vamos a oprimir la tecla y para encontrar el idioma inglés, entonces vamos a darle inglés de eeuu, vamos a darle en a aceptar y así agregamos un nuevo idioma, ahora si nosotros queremos colocar esta corrección de ortografía, vamos a colocarlo por acá, entonces ahora que tenemos estos predeterminados vamos a hacer las pruebas, vamos a seleccionar español de colombia y vamos a darle en establecer como predeterminado, nos resalta este menú que nos dice desea cambiar la opción predeterminada de idioma español colombia, este cambio afectará todos los documentos nuevos basados en la plantilla normal, vamos a darle en sí y noten lo que pasa en el texto en español, vamos a darle en aceptar y van a notar que desaparecen todas las correcciones que tiene en rojo el documento en español, pero en inglés se van a seleccionar ahora, esto nos quiere decir que el idioma predeterminado para la corrección de ortografía ya está configurado como español y no nos va a salir esas letras rojas debajo de las palabras, acá por ejemplo nos aparece esta palabra en rojo porque es una palabra en inglés y recuerden que lo cambiamos para español, si le damos clic vamos a darle incorporación pero no la vamos a cambiar porque esta palabra viene predeterminada como inglés, es microsoft corporation entonces no la vamos a cambiar, si queremos volver a cambiar el corrector de idioma a inglés volvemos a hacer el mismo paso, vamos a darle en establecer el idioma de corrección, si acaso no tienen el idioma inglés, en estas opciones simplemente van a seleccionar acá alguno y le van a dar la letra i, va a llegar hasta el inglés de donde lo quieran colocar, vamos a volver a las opciones, vamos a seleccionar el inglés, vamos a darle en establecer como predeterminado, vuelve y nos sale este menú y le vamos a dar sí, volvemos a aceptar y ya es lo contrario, ya tenemos el idioma predeterminado del corrector de word en inglés, muy bien amigos espero que les haya servido este tutorial de cómo cambiar el idioma de la corrección de ortografía de word, los invito para que hagan el curso de word para principiantes, acá arriba les voy a dejar el enlace también se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que aprendan a manejar word desde cero, recuerden amigos que les habló marcelo garzón que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo vídeo tutorial, hasta siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!